¿Por qué te cuesta, mi amor, comprender a mi destino? Si así fue que yo nací, para estar lejos de aquí, vagando en algún camino Te enamoraste de mí, sabiendo que soy criatura Que no obedece razón, que vive en algún rincón, donde la noche es oscura Pero piénsame, piénsame en tu costado vacío Que en tu alma solo eres mío, y el sueño que arrebaté